El Patrón 94.5 FM presenta El Masivo del Patrón El Patrón de los eventos Sus bandas y grupos favoritos Como nunca antes te los habían presentado Por primera vez Juntos y totalmente gratis para ti El Masivo del Patrón El Patrón de los eventos Miércoles 29 de agosto 6 de la tarde Estadio Béisborama Tus boletos, gánalos con el Patrón FM Muy pronto